Me da mi paz Me traigo su cariño Para que ella le haces La realidad de tú Me traigo un rey que no me atravese Un amigo de mis canciones Una tarde me profundo Como trayecto de sobe Una tarde me profundo Como trayecto de sobe Una tarde me profundo Como trayecto de sobe Una tarde me profundo Como trayecto de sobe